Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Goku's Back y si esta es la primera vez que voy a dar mis videos, te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido. El día de hoy voy a estar poniendo a prueba un mazo, pero en esta ocasión nada de liga, nada amistoso, nada de eso. Me voy a batalla de verdad, porque la verdad he dejado abandonadas las batallas normales por un muy buen tiempo. Ya es de hace mes y medio que no puedo jugar muy bien ahí porque no tengo un mazo. Realmente me están viniendo con bastante counter, yo no sé con qué irles y creo que el mazo de hoy va a estar bueno. Bueno, el mazo nos lo recomendó, el Facus ya nos lo dejó desde hace un muy buen tiempo, la temporada pasada nos lo dejó ahí en el juego. Y es este que tenemos aquí, es prácticamente ciclado, no voy a decir ciclado rápido de monta, porque él me especificó cómo jugarlo. Me dijo, mira, tu carta sorpresa es el montapuerco, de ahí tienes que atacar con mortero e ir defendiendo con las otras cartas. También puedes atacar obviamente ya en el x2 de elixir con mortero, con los murciélagos y los de acá. Pero si se dan cuenta mis cartas no están tan buen nivel, creo que, bueno, la mayoría sí. Ahorita vamos a mejorar este de acá porque pues luego nos lo destruyen. No tengo, creo que no me alcanzan los comodines para mejorarlo al nivel 14 si no lo hiciera. O no sé si mejorar al mini peca. Por el momento vamos a jugar de esta manera. Una disculpa para quienes me están invitando a jugar, pero ahorita voy a batalla normal. La verdad es que sí tengo miedo porque me acuerdo que, bueno, tengo mini peca. Porque me acuerdo que la última vez que estuve jugando en la temporada pasada me venían con Mega Caballero. Entonces, no sé. Ah, otra cosa. Él me dijo, ay, no quería usar eso. Él me dijo que use la pandilla, pero mi pandilla es nivel 12. Me dijo, bueno, entonces utiliza, a ver, un segundo. Entonces utiliza lo que es, ¿cómo se llama? Ejército de esqueletos o guardias. Pero también son de nivel muy bajo. Entonces no creo, ay, no, es que no estoy pudiendo atacar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver, un segundo. Bueno, es que como él me dijo, no uses tu monta, no lo quiero usar. Me estoy desesperando, la verdad. Y me están viendo dos personas. No, qué vergüenza. Por favor, no me miren. Ese ya muere. Ay, pero nos han hecho demasiado. Perdón, pero tengo que silenciar esto porque yo me desespero demasiado. Me estreso muchísimo. Pero bueno, no sé si ellos, no, a ver, déjenme activarlo un ratito y mandar este de aquí. Por cierto, me compré, a ver, un segundo. Ay, debería atacar con esto. Voy a meter esto para acá y a defender eso de ahí con murciélagos. Me compré este de aquí. Perdón, caí en la mercadotecnia. A ver, esto vamos a bajar un poco. No hace mucho daño, pero bajamos. Ay. Bueno, no muere. Muere el cazador. Este de aquí lo voy a parar con esto. Es que no quiero, repito, no quiero usar el monta aún porque él me dijo, es tu carta sorpresa, utilízalo en el cordón del Ixir. La primera partida la voy a estar jugando de esta manera. Ya a partir de la segunda porque obviamente no voy a jugar solo una partida. En la segunda ya voy a estar jugando así a lo loco como yo suelo jugar. Pero vamos a ver qué tal nos va. Realmente no tengo mucha fe. Voy a seguir poniendo mortero defensivo. Ya mismo entramos al x2 del Ixir. No sé por qué. No me imaginé eso. No pensé que tendría la evolución. Por un lado me olvidé totalmente que existe la evolución. Pero bueno, no sé si los murciélagos mueren con el retumbar. Ah, no mueren. Aquí metemos esto. No sé si tiene... ¿Tiene mega caballero? Ay, tiene... Me olvidé. Bueno, va avanzando. No, es que hemos perdido demasiada vida en la torre. Esto lo vamos a parar con un mini P.E.K.K.A. Este de allá muere. Metemos aquí morciélagos para que se entretengan un rato. Y la mosquetera desde atrás. Ese, aunque me lo lleve el pescador, muere. Bueno, no murió. Metemos lo que es el monta. Tiene rayo perfecto. No me lo esperaba, pero bueno. No podemos hacer más. Estos de acá se quedan un poco entretenidos. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué? No puedo hablar. ¿Qué es ese sticker? No, me están viendo aquí perder. Qué vergüenza. Bueno, vamos a parar. No, es que ya muere. No, es que tiene rayo también. Bueno, no importa. Creo que no fue una muy buena idea mantenerse como que en esta ocasión al monta de manera oculta. Bueno, porque creo que pude haberlo metido ya con anticipación y me iba a ir mejor. Porque el mortero me vino hasta el último. Esa es otra. Me vino hasta el final y no lo podía poner así en rotación. Porque creo que este mazo es como que rotación rápida. Bueno, atacar con el mortero y luego, ¡pua! Sorpresa, tengo monta. Pero bueno, no sé si irme directo con... Miren, no lo voy a hacer aún. Voy a ir con un mortero no defensivo. Sí, mejor defensivo. Por si acaso. No sé aún qué entiende. Aunque él... ¿Qué es lo que él tiene? Vamos para acá. Me dio... Me dio... ¿Qué? ¿Hubo lag por ahí? Vamos a atacar de esta manera. Uy, no sé si lanzar flechas. Yo creo que sí. ¡No! No se murió. ¡Ay, sí se murió! Vamos avanzando. Bueno, nos manda un bien jugado. Aquí tengo zap. ¡Perfecto! Bueno. Un poquito de daño. Un poquito de daño. Vamos mejor que la partida anterior. Eso sí, tengo que decirles. Voy a ser sincera. Pobre criatura, miren cuántas copas tiene. Aún no llega a las 7000. O sea... Pobrecito. A ver, vamos avanzando. ¿A qué me refiero? Pues que no... No está como que a tan alto nivel. O está en ese rango de que gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo. ¿Saben? Todos hemos estado en ese rango. Bueno, se me fue un poco más arriba el mortero. Digo, no importa. Vamos avanzando aquí. Y... No me acuerdo qué era lo que tiene. Ah, tiene Valkyria. Él también tiene monta, ¿cierto? Sí. Vamos por esa. En esta ocasión sí voy a parar esto con flechas. Yo sé que tiene pandilla. Tiene un mazo parecido al mío, pero no tanto. Voy a meter monta, pues porque ya... Yo ya usé monta. No me acuerdo si ya lo usé. Creo que no. Aquí meto descarga. Uy, ese... Ese mortero. Uy, una muy buena carta. Yo no soy de usarla mucho porque, pues, no está a buen nivel. Ahorita, pues, que está a nivel 14 porque... Uy, 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 uy. Creo que... No, muy tarde. A ver. No sé qué hacer. No, no sé qué hacer. Bueno, esto me está regalando prácticamente unas flechas. Ahí me quedé un rato. Ah, no se muere. ¿Por qué no se muere? ¿Porque tiene la evolución o por qué? Porque mis flechas son nivel 14. Bueno, no importa. Nos hizo la misma cantidad de daño. Vamos a meterle aquí un monta. Si algo él nos lanza, tenemos zap. Bueno. Bueno, perfecto. Este... Ay, no sé qué hacer. Ya me estoy desesperando un poco. Voy a meter otro mortero defensivo. Esto lo paramos rápidamente con flechas. Creo que no era necesario porque igual el mortero como que puede matar eso también. Pero bueno, le ayudamos un poco. Cometemos más como que presión con lo que es... Ya vamos a perder. ¿Tiene hechizo? Aquí voy a mandar una descarga para que sea más rápido esto. ¿Tiene hechizo? ¿Tiene hechizo? ¡Oh! No, no pensé que íbamos a ganar. Pobrecito. La verdad es que sí me da pena por el contrincante porque pues no ha llegado a las 7000 copas. Y ustedes saben, si no llegas aún, pues te bajan. Pero vamos bien. No sé si le estoy cogiendo el ritmo al mazo o es que simplemente tuve suerte y el contrincante o el rival estaba en esa zona de gano-pierdo, gano-pierdo, gano-pierdo. Pero bueno, vamos a otra partida más para ver si efectivamente funciona. Tenemos en esta ocasión misma cantidad de copas. Yo siempre me quedo por aquí. Creo que he llegado al máximo. Ya vamos a ver a qué máximo he llegado yo. En esta ocasión tenemos mortero. Debió haber salido con un mortero. Voy a meterlo de defensa. Mortero defensivo. Voy a parar eso. No quiero que me haga como que... No quiero que me dé el dash a la mosquetera. Vamos a ir. Aquí le voy a mandar... ¡Wow! Creo que ni es necesario mandar flechas. Voy a mandar unos murciélagos por acá. Esto lo paro con flechas. Aquí sí. Y meto un monta. Porque no quiero cometer el mismo error. Error del primer... La primera partida. Bueno, creo que lo cometí. No era necesario eso de ahí. Dejó que muere los murciélagos. No pasa nada. A ver. Aquí, aquí, aquí. Voy a hacer lo mismo. La verdad. Voy a meter otra vez mortero defensivo. ¿Qué era lo que él tenía? Los pillos. Ay, se me fue por el otro lado. No importa. Tenía pillos. Tenía... No sé qué tenía. No tengo nada en la... Ah, Bats. Tiene horno. Ah, y ese man. El príncipe. Pero es que no. Voy a meter murciélagos. Eso es a... Como de esto. No, 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 no. Ah, sí se va a un lado. No. Ok. Esto paramos con Mini P.E.K.K.A. Él sabe que tenemos... ¿Cómo se llama este? El montapuercos. Esto sí. Lo paramos en esta ocasión con descarga. Creo que pega. No. No pegó. Bueno, no estamos haciendo nada de daño. Él tampoco. Pero no me da buena espina esto. Tengo miedo, la verdad. ¿Para qué mentirles? Voy a meter otra vez un mortero. En esta ocasión no defensivo. Nos va a meter su horno. Así nos bajamos el horno. Y tenemos vía libre para... Este no salta el puente, ¿verdad? Vamos a meter unos murciélagos. Y tenemos vía libre para el monta. Pero no veo que haya metido su horno. Voy a meter... Es que se está esperando, obviamente, pues, a que yo meta el monta. Ah. Uy. Ay, no debí mandar flechas. Ya la cagué. Ay. A ver. Un segundo. Voy a meter este mortero defensivo. Nada más porque... Porque sí. Estoy esperando a que él me lance su... Sus pillos. ¿No? Me lo va a parar siempre. Ahí está el horno. Me lo va a parar siempre con... Príncipe. Yo le voy a meter aquí un mini P.E.K.K.A. O hay un zap. Un mini P.E.K.K.A. Creo que no fue la mejor idea. No, sí. Porque lo zapié al... Al príncipe. Ay, no estoy pudiendo. Él me está haciendo daño porque él tiene... Esa carta que va directo a la torre. Aquí le meto zap. Porque me está haciendo demasiado daño con eso. No sé si irme por la otra línea. Eso sí. También me recomendaron. Ándate por la otra línea. Como que voy atacando en ambas. Y no sé si hacer eso. La verdad. Ay, aquí voy a pararlo con esto de acá. Voy a lanzar flechas aquí. Creo que no es tan buena idea atacar por dos líneas. Cuando no domino muy bien el mazo. Porque me estoy desesperando. Ay, pensé que quedaba viva. Aquí voy a meter esto otra vez en la otra línea. Porque no tengo nada. Voy a ir por el otro lado. Ya que usó su... Ay, ni siquiera era necesario. Ay. Ay, él también brinca. No. Tengo que meter peca aquí. Sí o sí. Ya. Creo que el peca queda vivo. Ay, pensé que iba a retroceder. No, no. Ya perdimos. La verdad es que ya perdimos. ¿Para qué? No. A ver, no. Él me ha hecho más daño. Tenemos un minuto. Ay, no me gusta cuando las partidas hacen demasiado largas. No sé qué hacer. Creo que voy a descansar un rato. No sé qué decir. ¿Dónde están mis flechas? Necesito unas flechas. Aquí yo sí o sí. ¿Por qué metí eso por allá? Aquí yo sí o sí tengo que hacer bastante daño. De alguna manera. Ya lanzó todo. Voy a meter otro mortero. Voy a lanzar flechas aquí. Bien. Bien, bien. Ok, creo que eso fue de nada más suerte. O es que simplemente había muchas cosas ahí. Y él. Me estoy muriendo. Ustedes no lo notan. Pero estoy aquí sufriendo demasiado. Voy a meter otro mortero. Porque sí. Para que el príncipe se quede ahí. No me acuerdo qué iba a decir. Ah, me estoy desesperando. Él me está haciendo más daño. Ay, no. Sí, estamos haciendo bastante daño. No sé si pegarme otra partida. La verdad. Después de este. ¡Uy! El mortero conectó. Muy bien. Aquí voy a meter zap. Nada más porque sí. Ay, un poquito muy antes ese zap. Ya. Terminó la partida. Ya no quiero seguir jugando. No. Es que horrible. Aquí le voy a meter unas flechas. Y le voy a mandar el nuevo emote que compré. No sé si lo jugué bien. Creo que me fue mucho mejor. Él también. O sea, él estuvo jugando así súper potente. ¿Cómo se dice? Muy, muy. Bueno, en este sentido, ¿ya? Pero voy a ver su mazo. No, porque su mazo estaba medio raro. Eh, me estaba haciendo así como que no le encontraba muy bien su win condition. ¿Cuál era su win condition? No era nada más el príncipe. ¿Por qué él no tenía? Ah, el... El destornillador. ¿No es destornillador? ¿Cómo se llama esa vaina? La excavadora de duendes. Creo que ese era su win. Sí, es que era un mazo de porquería. No, es que su mazo no era un mazo bien hecho. Y, a ver, puede que por eso haya ganado. Me estaba haciendo un frente muy, muy bueno. Pero es que, ay, no sé si pegarme otra partida. Porque su mazo no era tan bueno. Pero bueno, no sé. Realmente me gustó el mazo. Ahorita puedo aprovechar y jugarlo porque tengo maxeada lo que son las tropas que están aquí. Como el mortero, la mosquetera y los duendes. Que por eso también elegí los duendes y no la pandilla. Porque los tengo de bajo nivel. Pero me gustó. Voy a seguir intentando. Miren, hasta aquí yo me he quedado. No he podido subir más. Un poquito más arriba. ¿Qué les pareció? Jugué bien, jugué mal. Creo que me fue mucho mejor. O sea, estoy jugando mejor. Me refiero a con cámara prendida y teniendo que hablar. Porque si se dan cuenta, yo me desespero muy rápido. Y entro así como que, literal, entro en pánico. Y antes de terminar, quiero hacer un directo aquí en YouTube. No sé si les agrada la idea. Por ahí en el clan me comentaron, me dijeron, me sugirieron. Oye, ¿por qué no intentas hacer el desafío en directo? Y la verdad es que me parece una buena idea. Me acaban de pasar un mazo justamente con mortero también. Ah, bueno, no. Pues sí, es que esto de ley hay que usar mortero. Justo. Me pasaron un mazo. Y quiero probarlo. Quiero usarlo. Lo voy a estar primero probando aquí en lo que es... En esta sección de aquí arriba. No me acuerdo cómo se llama. En entrenamiento. Y luego lo estaré probando en desafío ya de verdad. Pero lo quiero intentar en directo. Quizá el día de mañana algún directo así de prueba. Algo por ahí. Pero sí, eso sí. Voy a estar haciendo un directo la próxima semana. El día sábado. Voy a hacer un directo haciendo un torneo. De los torneos antiguos que siempre se hacía y se jugaba estos de aquí. Voy a estar haciendo uno nada más para divertirnos. Para poder jugar con ustedes. Porque pues siempre me piden jugar conmigo. Y a veces no se da el tiempo, ¿verdad? Pero una vez que ya lo planeamos. Pues creo que sí se va a poder. Voy a tener que estar buscando mazo para eso. Pero bueno, ahora sí. Eso sería prácticamente todo por el día de hoy. No se olviden que tengo otras redes sociales. No pueden estar siguiéndome. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao.